Los más pequeños de Alcañiz fueron los primeros en empezar ayer la Escuela del Tambor en el antiguo Conservatorio de la capital Bajo Aragonesa. Unos 40 alumnos se dieron cita bajo los expertos palillos de José Luis Rocatín, uno de los cinco responsables de las clases que cada año ofrece la asociación Amigos del Tambor. La formación no solo da clases a los más pequeños, sino que también se encargan de los diferentes niveles que se imparten a los adultos. Pues bueno, este año hemos empezado una semana más tarde, porque Semana Santa también cae más tarde, y se ha notado que muchos papás ya nos han estado preguntando, ¿no empezáis? ¿Este año no empieza la escuela? Y la verdad es que ya cuando hemos subido, faltaba un cuarto de hora todavía para que empezáramos y ya había gente esperándonos por aquí por la plaza. Yo creo que incluso para ser el primer día ya hay más niños que otros años ya a mediados de curso, entonces sí, sí que crece. La gente también cada vez conoce más a los Amigos del Tambor y se van apuntando, tenemos muchos más socios, vamos creciendo. Pues hay de todo, hay caras conocidas que ya van creciendo y se les ve, y niños que es la primera vez que vienen, chiquitines, que vienen a probar, a ver, la verdad es que es muy bien. El miércoles de ceniza saldremos a tocar a la plaza, el 9 de marzo haremos la concentración que salimos a tocar al monumento del tambor y almorzamos, las jornadas nacionales, las jornadas de la ruta y luego ya Semana Santa, el colofón.